...y también en la parte nacional, te ayuda mucho, yo identifique que Lillard estaba bien, estaba botando muchos picheos, estaba fallando su picheo quebrado, y así obviamente la comunicación que yo trabajo usando y siempre está jugando para Caimán, eso es muy importante y eso me ayuda a tener referencia en contra el picheo, y bueno, pudimos movernos, pudimos hacer lo mejor, pudimos hacer lo peor el macho para el equipo y las cosas también. Saludos coches, le saluda a Don Serrano, a Recta Deportiva, tomando en cuenta las figuras que tiene Venezuela como jugadores de prensa de grande eléctrica, Julián Cudillo, Francisco Alcina, Pablo Sandoval, entre otros, la mentalidad suya para los jugadores del equipo, ¿cuál es el partido del equipo? Bueno, para ser correcto, no hice ni un niño, realmente creo que hablo mucho individualmente con ellos, y eso me da una idea de dónde está cada uno de ellos, vi mucha entrega hoy, vi mucho deseo, mucha concentración y sabía que iba a ser un lugar cerrado, obviamente no solo el nombre de Venezuela, el nombre de la Dominicana, el nombre de México, son nombres importantes, pero como dije al principio, si tú te llevas de eso, realmente vas a salir un título a jugar, y es que salía a ser lo tuyo, nosotros también tenemos una liga que estamos usando en un nuevo evento, en el lugar donde obviamente el equipo se lo haría, como digo, el picheo, la carrera.